Contigo puedo soñar de falsedad y de realidad El mueble superior tiene un acabado bonito Acá tenemos panel yeso Bueno, están apagados los breakers, no importa Sigamos por acá, veamos que este apartamento le han instalado un enchape en la zona de oficios Demos la vueltica hasta allá, veamos cómo está el terminado de este apartamento Para que usted se gane este espectacular apartamento Hablemos de la dinámica, mis amigos, rápidamente ¿Qué se está sorteando? Primero que todo, tenemos un premio Apertura que juega el día 14 de junio O sea, esto arranca el 14 de junio ¿Qué están sorteando? Un iPhone 14 Pro Max Mis amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que se conectan a esta hora Bienvenidos una vez más a este nuevo video, soy David Vera, para los que no me conocen Quiero mostrarles el nuevo apartamento que están sorteando Inversiones Dinastía Miren, 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 nuevo apartamento, mis amigos Ya pudimos ver la persona que se ganó el apartamento anterior Y esta vez es tu oportunidad o la mía porque también voy a jugar Acompáñenme a ver el nuevo apartamento Pues una vez más comienza la emoción, la adrenalina 904 está ubicado nuestro nuevo apartamento El cual usted se puede llevar, se puede llevar, no, se lo puede ganar Junto con otras rifas que ya les voy a explicar Veamos, hagamos un paneo a toda la sala en este momento Un paneo general, el apartamento, te recuerdo, está ubicado en el conjunto Mirador de la Alameda Tenemos aquí un balcón, como todos los de esta unidad Aquí tenemos el cartel de Merrifan, bueno, esto ya es otra cosa Pero quiero que nos acerquemos un poquitico allá Para que veamos la vista que tenemos en este apartamento, el 904 de la Torre 3 El nuevo apartamento que ya, mis amigos, sí señores, ya Están listas las boletas para que usted me escriba, me llame al número que aparece en pantalla Y participe por este espectacular sorteo Esto está fresquito, ya vamos a ver que lo que está arribando Porque no solamente es el apartamento, este es el premio mayor que juega en septiembre Veamos la cocina Bueno, estoy observando que la cocina tiene un mesón verde ubatúa Esto es granito, mis amigos Bonito, bonito Tenemos RH, melamínico Un tono color humo Constructora El mueble superior, tiene un acabado bonito Acá tenemos panel yeso Bueno, están parados los breakers, no importa Sigamos por acá, veamos que este apartamento Le han instalado un hinchape En la zona de oficios Demos la vueltica hasta allá Veamos cómo está el terminado de este apartamento Tenemos la conexión a mi calentador Para los que les gusta su agüita caliente Ahí tienen su calentador Exactamente ahí donde está la manderita amarilla Esa es Vamos por acá a conocer Mira, estas lamparitas decorativas Está amañoso Está agradable, está chévere también Vamos por acá Sala comedor Aquí tenemos el estudio Donde puedas hacer tu oficina Tu office Bien También aquí muchas veces Lo que se puede hacer es que Se coloca una pared en panel yeso En drywall O una puerta plegable Y acá tenés otro O otra habitación Bueno, me estoy encontrando con la tonalidad de las puertas y los closet Un tono más de tendencia Me gusta ¿Sí? Puertas entamburadas Con una dilatación ¿Qué es la dilatación? Miren las rayitas Dilataciones Está bonito Sigan por acá para que conozcamos la habitación auxiliar En la habitación auxiliar Encontramos Pues Las cortinas Mira la primera Las cortinas que están ahí Por favor Están chéveres Las persianas Están ahí recogidas ¿Sí? Tenemos un closet RH Color humo Así con sus cajones Bien repartidito Bien bonito Bueno, mirad que le han hecho un acabado interesante a la pared de acá Un contraste de tono blanco con tono gris Así como ves el apartamento Pero vas a quedar cuando juega en septiembre El premio mayor Vamos a ver el baño social Vamos por acá El baño social Veanlo Aquí lo tenemos Tenemos una repisita Decorativa Con su espejito Lavamanos Una poceta de sobreponer O de sobreponer División en baño de vidrio Un vidrio templado también Bonita Mirad que le han hecho un nicho Voy a acercarte acá por favor Un nicho este baño Aquí le han hecho un nicho Está agradable Un acabo bonito Chévere Está bien Bien bonito El apartamento también Está bonito Vale la pena Por solo 100 mil pesos Mis amigos La boleta Es la dinámica Es la misma del otro apartamento Estamos en este momento En la habitación principal Ya les conto la dinámica O se las recuerdo O les contamos A los que no saben Como es la dinámica Veamos acá el baño principal El baño principal no El baño principal no Es la alcoba La alcoba Miren Aquí está Con su vestir Bien chévere Aquí están haciendo Algunos pequeños ajustes Que están haciendo Pero eso es parte De dejándolo Bien bonito Impecable Para que usted Se gane Este espectacular apartamento Hablemos de la dinámica Mis amigos Rápidamente ¿Qué se está sorteando? Bueno Primero que todo Tenemos un premio Apertura Que juega El día 14 de junio Esto arranca El 14 de junio ¿Qué está sorteando? Un iPhone 14 Pro Max Con el premio mayor De la Lotería del Valle El anterior sorteo También jugó Con la Lotería del Valle Con el premio mayor De la Lotería del Valle Este va a ser igual Entonces mis amigos 14 de junio El premio Apertura Un iPhone 14 Pro Max Luego vamos a tener también Los 10 premios adicionales De un millón de pesos En electrodomésticos Igual Que juega Desde el 21 de junio Hasta el 23 de agosto Pero el sorteo pasado Fue todos los miércoles Sorteaba un millón de pesos En electrodomésticos Y pues bueno Aquí vamos a tener lo mismo ¿Cómo jugas? Pues con el mismo número Con el que compraste Luego viene El premio anticipado El premio anticipado Juega el 30 de agosto Del año 2023 El año en curso Y vas a participar Por 7 millones de pesos En electrodomésticos Con el premio mayor De la lotería del base ¿Sí? Y tenemos también El premio mayor Que es este Fabuloso apartamento Ubicado aquí En el sur de Cali Valle del Linn Es el mismo conjunto Del apartamento Que ya se ganaron Yo por aquí Les dejo el link Aquí o acá Creo que es acá Les dejo el link Para que vean El apartamento Que ya se ganaron Y también Y también Les dejo aquí La entrevista Que le hicimos A la feliz Ganadora Del anterior Apartamento Para que ustedes Conozcan ahí A la señora Empera Que es muy contenta Próximamente Aquí vamos a entrevistar No sé Pero bueno Para que ya no Puede ser Y tenemos Un premio Consolación Que dice Se premiará El número anterior Y posterior Del premio mayor Con 500 mil pesos Cada uno Se premiará Con 300 mil pesos En el sorteo Del premio mayor A las boletas Que acierten Las últimas Tres cifras Del premio mayor De la lotería El Valle El 6 de septiembre Excelente Esto me parece Excelente Y el apartamento Que lo tenemos aquí Pues según Esta información Que estamos leyendo Puede el 6 de septiembre Mis amigos Tenemos Junio Julio Abuso Septiembre Cuatro meses En cuatro meses Usted puede ser Dueño de este apartamento Para que lo venda Para que lo venda Para que lo alquile Para que lo que usted quiera No ha hecho usted Mira la que va a hacer Y mis amigos Comiencen a escribirme Al whatsapp Que aparece en pantalla Llámeme sin pena Hágale Separe su boleta Tenemos varios números Pregunte si hay un número Que usted prefiera Y no se quede Por fuera De esta gran oportunidad Que se está llevando a cabo Una vez más Con Dinastía MM Inversiones Mis amigos Llámeme Y no se queden por fuera Dios los bendiga Y no se olviden Dale like a este video Y suscribirse a mi canal Nos vemos pronto Mucha suerte para todos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!